Bueno señores, aquí estamos esta noche, Hotel Barceló, noche increíble señores, los años dorados del merengue, gracias a Sonny Makeup por este caché que nos ha dado esta noche, eh, te gustó, eh, se siente, eh. Eh sí señores, los niños de Puerto Rico, aquí me encuentro con Jacinto Gantier y Omar de Morici. Eso, que tienen una participación exclusiva esta noche señores, que es histórica, más adelante lo vamos a llevar adentro al salón señores, donde esto se va a convertir en todo un espectáculo, vamos a transmitir a todos ustedes a través señores del Can TV Show Super Canal, la señal que nos une, háblame, háblame de ti, eh, lo que son los hijos de Puerto Rico, los proyectos, todo lo que tú has logrado, pero en este momento, que están en un momento muy especial. Si comenzamos, nos vamos a pasar la noche entera, eh, Omar. Resúmelo, entonces yo paso aquí y lo hacemos así de aquí para allá. Sí, sí, no, no, es que los hijos se implementaron en Puerto Rico, eh, estamos allá, venimos aquí, venimos donde quiera, este, y, y el reencuentro de nosotros aquí en la República Dominicana. Así, y cómo se siente donde usted llega a los sitios, que la gente conoce tanto de ti. Sí, me siento, imagínate, yo hacía tiempo no venía aquí, y yo veía gente que, que yo me sorprendía cuando, así, entonces, así, y, hasta muchachos jóvenes que todavía, que yo ni conocía, pero ahora, estamos bien. Bueno, aquí continuamos con otra cosecha de éxitos, y cómo se siente también llegar aquí, ser tan reconocido, tan querido. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad que nos da para dirigirnos a tu público. Es un, un placer, es un privilegio para cualquier artista que lleva tantos años en la música, que la gente siga aplaudiendo, disfrutando, aceptando nuestro trabajo. Así que somos privilegiados, y tenemos que darle gracias a Dios todo el tiempo. Con relación a los sitios de Puerto Rico, es una orquesta que, que gracias a Dios, eh, a pesar del tiempo, ha tenido plazas importantes, eh, hemos hecho eventos sumamente importantes, con diferentes artistas, y siempre que tenemos la oportunidad de, de hacer un show, pues lo hacemos con el corazón, para que la gente, eh, disfrute nuestra música. Así que, ¿qué le puedo decir? Que siempre complacido, porque, eh, el tiempo que uno lleva en la música, y todavía la gente te conoce, te acepta, y va, y van generaciones, y vienen generaciones, y, y seguimos teniendo la aceptación, es un privilegio. Bueno, esta noche tenemos una galaxia de estrellas en Tarima, pero yo sé que cada quien viene con su as debajo de la manga. ¿Qué hemos preparado, eh, para esta noche? No, algo suave. Ey, ey, no, no, no. Humildemente, no. Bueno, por lo menos yo me siento bien tranquilo, eh, eh, seguro, porque tengo a mi compadre ahí, que es el que me va a defender. Él, él va a quedarse fuerte. Sí, no, yo tengo al, al tiburón de, de Sabana de la Mar, míralo ahí. Eh, cuántos éxitos que hemos logrado, eh, estoy, bueno, me comunican aquí desde que llegué, este señor, cada tema que, como, que, que, que tira al aire, todo se pega. Ay, Dios mío. No, no tanto, no tanto. ¿Cómo se logra eso? Eh, te va a ser. Bueno. O te hiciste ya. Te voy a, te voy a decir, eh, lo importante es que cuando tú hagas algo, tú te entregues en corazón y alma. Nos, nosotros, eh, subimos una tarima, no vamos con la intención de, de que, de, destronar o, o destruir. Por lo tanto, por lo tanto. A la persona. Ahora sí, tenemos que, como artista, defender nuestro talento, nuestro trabajo. He tenido la suerte, me he tenido el privilegio de grabar grandes temas, como amor de novela, fiesta en la vecindad, separado, el anillo, triste final. Un montón de temas que, eh, gracias al público, lo han hecho de ellos. Y, vuelvo y te digo, esto es una bendición y un privilegio. Vamos a ver aquí entre nosotros esta noche tan especial. Podemos ser algo entre nosotros, eh, acapella aquí, eh, no sé si separados, eh, unidos, mejor dicho. Y hacemos algo, un momentico aquí, para nuestro público. Bueno, eh, hay temas como... Y, sin embargo, me grita el alma, vete ya, aún estás a tiempo de encontrar. De novela fue tu amor, y en la soledad quedé. Y ahora, niña, baila, 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 que quiero ver tus formas. Estoy cantando bajito, porque yo no sé cantar bajito. La fiesta en la vecindad, separado. Separados, ahora son estamos... Canto duro, canto duro. Lo que pasa es que ellos están guardando para ahorita, señores. Viene con un arsenal tremendo para esta noche. Es decir, que, ¿qué les parece? ¿Dónde podemos encontrar a ustedes? Ah, con Bebeto y Puti, y toda esa gente aquí en las redes sociales. ¿Dónde en las redes? Bueno, en Instagram como Odemorici, en Facebook Omardemorici, y la página OmardemoriciCantante, conocido por... Así que, a ustedes, muchas gracias, el agradecimiento. ¿Qué les parece si me invitan a todas las personas que no se pierdan el Cantebe Show? A la gente linda que sigan apoyando el Cantebe Show. Tú vas a ver artistas de la talla de nosotros y otros grandes artistas. Así que... ¡Sabroso! Ahora solo estamos separados, no hay nada que nos una. Ya todo está firmado. Yo, 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 yo te quedo. Si usted bien se fija, el Santo Domingo, si usted bien se fija. Parejo muele y la pareja pila y pila. Ay, mole, mole. Ahora, ahora yo digo, Carlos, y te dicen, llévenselo. ¡Carlo! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Muchas gracias! ¡Llévenselo!